Hombre muere al caer olla de avena hirviendo en la India. Al caer en olla de avena hirviendo en la India. A ver, vamos a ver las imágenes. Quiero pensar que es el de blanco que está por ahí. No me digas, no me digas en qué momento se va a tropezar. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí lo tenemos. Y ahí cae el hombre. Y no lo pueden sacar. Vean nada más. El hombre era el encargado de supervisar la preparación de gachas, un platillo hindú que se elabora cociendo avena u otros granos. Eso serviría en un festival de la localidad. No obstante, el resultado no fue esperado y el hombre cayó en una de ellas. Y las imágenes son espeluznantes. No había forma de salvarlo de esta muerte tan horrible.